Uy Uy, como de abajo Uy Van a jugar por piano, eh Qué bueno Uno verde, está electrocutado, no puedo No puedo, eh No se puede ser más cochino, eh A ver, hey, open this wall Please, Shopee Shopee, open this I need you Me go en tu madre Oye Eh Puedes romper el eléctrico, por favor Eh, tienes el eléctrico A ver, que no afecta ¿Sabéis que es? No, no tengo ni idea La derecha, la derecha no va Ya está, dais Ah, no te he flab Te mira uno en los pies Mira, tío ¿Qué coño haces ahí, Valkyria? Perdidos, macho Rompemos tampoco las cámaras de la calle Pasan tantas cosas Está en punto la Sophie, eh David Puedes meter Valkyria sin piano Watch out Este no hace caso, ¿verdad? No se, pero tenemos su espalda Mira uno de los enemigos Planta a él, tío Ahí, ahí veo Está en verde Planta, planta, planta Me voy a matar desde verde, yo creo que está en verde No, no, tengo drone, tengo drone No, está a mi lado, está a mi lado Tu planta, tu planta, está en la puerta, ¿vale? Me da igual, Valkyria Tenemos un bebé recién nacido Lo tienen que lanzar hacia arriba Y al jugador que se le caiga Se lo llevan los mosos de escuadro Estaría guapo Contesta Ibai Estaría guapo, pero lo tendría que haber hecho hace 20 años Para que el bebé fuese tú El puto Ibai es un troll Pero pues seguro que se llevan todo bien Los dos Joder, la Valkyria esta es Jesucristo, eh Un poco pesadita así Tengo el donde dispare al aire que te mata Vale, están en la de... Misma, misma Yo creo que el pavo es cheater, eh ¿Qué va a ser cheater? No, te lo compi Yo como un medio hora peleando Te lo compi, duelo No sé Se mete ruseando, se carga uno Pero porque me está peleando yo con él, David Bueno, bueno Luego no lloreis Bueno, bueno, eh Jajaja ¿Quién va a ir? ¿Quién es algo? Está retrocutado Espera, voy en Maverick, te abro ¿Quieres un cacer ahí, no? Sí, hay un cacer ahí Correcto ¿Me puedes dronear? Sí, te he droneado de mientras ¿Quieres? Mira, una cámara de Valky Ahí arriba Vale Y uno en verdes abajo de escaleras Joder Bueno, cuando me digan, señores Aún no puedes Eh, no Eh... Está ahí una en verde, ¿no? ¿Tienes eléctrico o qué? Hay una abajo de verde, ¿verdad? Voy, voy Ahí sí había uno Voy a intentar quitarlo Dejo un drone aquí en... Claro, el eléctrico lo quito yo, eh Que eso iba... Abre Cuidado, cuidado, que está el loro Ay, espera, espera, espera Miguel, Miguel, Miguel Inténtalo Que le mato yo desde el rappel No, pero si... No, 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 no... ¿Qué te pasa, palitos? Ya... Han puesto otro lado Robante, ¿no? Vamos a otro lado Abre, abre, abre Sale ¿Puedo abrir? Espérate La cámara Valkyria ¿Mataste a Lesion? No No Si no el Az愛 No? No O trials Aquí en solo QBlayers Solo caer el mods Openhan el 미국 para laたta Dele Verdad Del Si No 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 ¿Por qué me plasean? ¿Por qué me plasean? Que no me rompe la cámara de Valky y se la pine. ¿Cuál? Seguido que es un ruido de tormenta. Hay uno en naranjas. Sí. A ver si lo engancho. Ha pegado. He bricheado, eh. Por ahí, por detrás, por tumba. Joder, y me ha tapeado luego a mí. La hostia. Joder. Bueno, keeping. Joder, la ELA en punto. No me lo sabía. ¿Me podéis mirar a un cadáver el drone? Sí, yo estoy mirando. Está en nuestras manos. No, 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 no. Había dos por bomba chica, por B. No veo a nadie. Hay gente que no les ve. Cuidado que a un tirón de un P4, eh. O sea, se les oye. Es que con los drones, como están, no veo. Ali, a la izquierda estaba un escudo con la ELA. Venga. Ahora caíte fuera, estoy muy herido. Ah, no. ¿Por qué? Bueno. Estaba a la izquierda, ha pegado, ¿vale? Ali. En rotación, en rotación. Más o menos. ¿Cuál de todas? Sí, de rotación. Bueno. ¿Qué tal, Sledge? ¿Qué le pasa? A ver. Injusto, pero. La típica kill injusta. Llego a ser yo el caer ese y me cago en mis muertos. ¿Cuándo irás a hacerme ir Rapper? Me pone. Recargo. Va a hacerme ir Rapper, pero me ha puesto una Kray. Madre perro. Este tío es gilipo, ya no sé. Vaya llorada, tú, ¿qué ha hecho? Es de run out. Sí. Maverick. Maverick está abriendo. ¿La derecha? Sí. O no piques. Aunque está boeado para mí, lo mismo. Como si no estuviese haciendo. Joder. El compadre no está abriendo nada. Drone de Twitch. Me están sacando la posia a base de drones. Claro, es que Dios mío. Más solo no puedo estar. Bueno, más solo. Más droneado no puedo estar. Cuidado, verdes. Capkan. Sí, Capkan. Ten cuidado porque... Bueno, te digo yo que tengo verdes. En la ventana hay un drone en punto, ¿vale? Justo aquí. ¿Me ve la cabeza? No hay Jey de entidad abajo. Yo creo que no. Pues en teoría no me ha droneado. Te puede salir para verdes. O sea, una mala, ¿vale? Que te lo tengo. Ah, no. Hay uno subiendo verdes. Viste la cama. Ya no tengo miedo. Me tendrón, David. Eh... Un pelo. Dios. Bandín, deberías hacer algo por ahí. Presión, ¿eh? No. No, desde el zorro. Te ha metido las... Sacololas. No, 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 no. ¿Eso lo han tirado ellos? Sí. Sí, sí, sí. Han sido ellos. Esto está muy tranquilo. Van a brichear, ¿vale? El Thermite. Okidoki. Hay uno arriba. A ver, ¿y? Joder, ¿dónde da? Es que no me sabe poner vertical 100%. Esto arde. Nada la puerta, justo. ¿No? De la brecha o así. ¿La de freezer? Sí, más o menos da ahí. No, no me la sé, tío. Me dio un montón ese. No hay nadie con las cámaras. ¿Cuántas más ahora o qué? Sí, sí, sí. Hay uno aquí en... En la puerta. Tengo... Joder, está a mi lado. ¿Qué? Está en el cuadradito ese. Cuadrado, sí. Joder, justo eso, bueno. ¿Eso? Hay una Twitch. ¿Dónde? 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 Ha rotado. Eso me gustaría saber desde dónde... Es una Twitch, un dron. Van a abrir esto. No, 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 no. Ay, tío. Qué mal. Tanquea un puto cargador. Yo no he oído ni el taser del primer disparo, ni el taser del segundo disparo. No, yo tampoco. La Twitch fantasma. ¿Cómo lo voy a poner aquí? ¿Estás loco? No, yo no he oído. Oye, no he oído. Sigue con barricadas. WTF. Quieta, bro. No, no he oído. No, no he oído. Opeñe la rotación, bro. WTF. ¡Quierna mets. Colt Tío Otra vez la Twitch Tío, romperlo por favor No, pero no ¿Cómo te lo puedes intuir tantísimo, tío? Archivo No, no, no 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 Aguantad, aguantad como estamos Ha muerto, ¿no? Eso posiblemente sale a Defuser, tiene a otro más Aguanta maestro, si estás vivo es mejor que llevársela aquí incluso No Van a pusear azul, el arte Hostia Buena, David No 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 ¡Suscríbete!